Hola, quiero darte la bienvenida a este canal, soy Josué Alba, cantante y compositor originario del Estado de México. En este canal compartiré opiniones, consejos y experiencias relacionado con el mundo de las canciones. El canal consta de las siguientes secciones, Diario Armónico. Aquí compartiré consejos para aquellos que tienen la inquietud de hacer canciones y todos los trámites relacionados con este negocio. Cantando ando. El contenido de esta sección será covers y canciones inéditas. La idea aquí es que escuches lo que a ti te gusta. No olvides hacer tus peticiones. Finalmente, transmisiones en vivo. Realizaremos transmisiones totalmente online para poder compartir canciones contigo. No olvides suscribirte para que estés enterado de cada video que subamos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina